Estados Unidos se vuelve a enfrentar a su herida más profunda, el racismo. En el país ha comenzado la selección del jurado para el juicio de tres hombres por el tiroteo mortal en Georgia de un corredor negro el año pasado. Están acusados de enfrentarse y asesinar a Maud Arbery, de 25 años. Un vídeo del incidente se difundió en internet, lo que provocó protestas en todo el país. Todos ellos se han declarado inocentes.